¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo a Javichel Internacional. Una vez más, quiero enviarles un cordial saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, agradeciendo muy de veras por su cariño, por seguirme a través de mis redes sociales, especialmente también a los amigos de nuestro canal de YouTube de Javichel Internacional. Suscríbanse, activen la campanita y el día de hoy, atención, tengo una novedad especial. Al miren de quién se trata esta moto. Esta moto se trata, bueno, del último, se podría decir, uno de los últimos pilotos que ha podido subir al podio de Infierno Verde. Viene con todo el título. Tercer lugar, corriendo por Multiservicios Juancho. Y también ha sido convocado para correr, para representar al Rally Sonomoro. Entonces, yo quiero que conozcan un poco de quién se trata esta persona, para que me suponen que ustedes puedan conocer de él un poquito y en algún momento patrocinar. Con ustedes, el señor, dime fuerte su nombre, Juancho. ¡Jajaja! 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 ¡Aplausos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Levanten el volumen, levanten el volumen, la musiquita! ¡Jajaja! ¡Muchas gracias! Ahí los estudios. ¡Muchas gracias! Ahora sí. Ahora sí, no tenemos ningún problema con nuestras canciones, ¿no? ¡Jajaja! Ahora sí. Muchas gracias, ¿ah? Eh... Eh... Muchas gracias, señor director. Eh... Juancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. En verdad, estoy muy feliz, muy contento de... de poder, este... estar acá contigo. y por... y agradecerte de verdad por recibirme, por tener la amabilidad de poder, este... dejar de hacerte esta entrevista, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? Gracias a usted por también, este... por querer venir a mi taller para la entrevista. Muchísimas gracias. La camarita se viene. Acércalo, por favor, señor director. Muchas gracias. Bienvenido, sí, al taller, Juancho. O sea, esto es tu taller, Juancho. Tu humilde taller, pero que le recibes a la gente con un corazón. Un corazón rico, un corazón de amistad, un corazón grandioso, ¿no? Claro. Oye, Pancho, en primer lugar quiero felicitarse por... haber obtenido, pues, el tercer lugar, el Infierno Verde, ¿no? Claro. Sí, eh... Es decir, la camarita, pues, estuvo, pues, espectacular, ¿no? Se hizo lo posible. Estar entre los tres primeros, nos quedaba el tercer puesto. Ya. Y, bueno, agradecer a todos, ¿no? A mi patrocinador, este... El... 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 El Rally Sonomoro. El Rally Sonomoro. El Rally Sonomoro. ¿Cómo así? ¿Qué sucede? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo... Porque tú no eres una persona así, con un perfil bajo siempre, ¿no? Pero, ¿cómo así se ven en ti? ¿Quién te recomienda? Ah, eh... El... El... El que me pasa el dato fue... El... 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 La gente que confía, ¿qué le dirías? A todos los fanáticos Porque tienes hinchada, yo no quería Y tiene una cantidad de hinchada Porque ya estoy acá entrevistándolo Nada más agradecer a todos por estar ahí Conmigo No me imaginaba también que están Pero agradecer Que vamos a seguir mejorando Seguir subiendo Oye, qué bien Siempre vas a correr con el número El 82 es tu número Este es una CDF O es una Estándar, es una bursuera Perfecto, muy bien Quiero agradecerte, Pancho, por esta entrevista Felicitarte por este Gran trabajo que vienes realizando Deportivamente Y también en la parte profesional En el mundo de la mecánica Señores, lo que quieren es el servicio de Pancho Aquí en Taraponto, estamos ubicados en Quiero a España 812, partido alto Girón-España 812, partido alto ¿No? Sí ¿A qué hora atiendes? A partir de las 7 y media Todo el día hasta las 5 o 6 Señores Antes de cerrar esta nota Quiero presentar el trofeo que le han dado Un aplauso, por favor El trofeo De Pancho Espectacular Oye, espectacular Acerca la cámara, señor director Oye, impresionante ¿No? ¿Qué material es? ¿A granito? ¿Qué es? Mármol Es un mármol Bien atrayado Miren, imagínense Se ha dado el tiempo De hacer esta Este Imagínate Se ha dado el tiempo De hacer el tallado Este premio Que lo recibes con mucha humildad Por supuesto Perfecto, Pancho Pancho Felicitaciones para ti Muchas gracias Y Simplemente desearte Todo el éxito del mundo Que sigas avanzando Piloto De la mecánica nacional Estándar Tu invitación finalmente Para el motocross Este fin de semana Que va a ser en alguna venecia Obviamente vas a estar ahí Exactamente, sí Les deseamos la invitación Para este Sábado y domingo En la laguna de Venecia Que se estará realizando La cuarta fecha Del campeonato de final nacional Les esperamos a todos Perfecto Pancho Tu nombre completo Juan Carlos Ramírez López Juan Carlos Ramírez López Categoría Mecánica nacional Estándar Tercer lugar En el rally Más importante del Perú El popular Pancho Conozca Su número es El número 82 Muchas gracias amigos De Javichel Internacional Seguiremos Más adelante Con más videos Con más entrevistas De otros riders Conociendo los riders Del Perú Yeah De Javichel Internacional De Javichel Internacional